Bueno, estamos de regreso en Hoy Noticias con Onelio Domínguez. Es hora ya de nuestro acostumbrado resumen de las principales informaciones acontecidas de una manera especializada que nos prepara nuestra amiga y compañera Marisela de la Cruz. Adelante, Marisela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias, Onelio. Buenas noches a los amigos televidentes de Hoy Noticias. En este momento vamos a conocer las principales informaciones transcurridas en esta semana. Pues iniciamos con el ministro de Salud Pública, Lutarco Arias, quien encabezó el programa de vacunación, Vacuna TRD, en los diferentes centros públicos de Santiago, donde funcionan unidades de COVID. El programa de vacunación se inició en el hospital José María Cabral Ibaez y se le aplicó al personal médico que trabaja en primera línea con esta enfermedad. Vamos a pasar con el compañero Onelio Domínguez para que nos amplíe esta información. Las autoridades de salud pública dieron inicio este miércoles al plan de vacunación en Santiago desde el hospital José María Cabral Ibaez, donde fueron vacunados el cuerpo médico que trabaja directamente con pacientes COVID de los diferentes centros de salud. La jornada estuvo encabezada por el ministro Plutarco Arias, quien agradeció a los trabajadores de la salud por el gran esfuerzo realizado. A todos ustedes, los que han dado parte de la vida, mucha gente se nos ha ido de aquí de Santiago en esta lucha, médicos, enfermeras, les pedimos por favor y les damos la gracia. En nombre del presidente Luis Abinader les voy a decir lo que él le diría. A ustedes, gracias del alma y vamos a vacunar en Santiago. Al personal médico del hospital José María Cabral Ibaez de Santiago se le aplicaron 205 dosis de un total de 120. Ellos explicaron la reacción de la vacuna. Yo como neumólogo que he trabajado en la área de COVID durante esta pandemia, les recomiendo a toda la población que le toque colocarse la vacuna, que se la pongan, que no tengan miedo y que usen la vacuna, porque va a ser la forma de parar la pandemia y evitar que sigan muriendo personas por el COVID. No he sentido ningún efecto secundario, realmente hasta el momento, el punchón y es algo leve, no es nada del otro mundo realmente. Y es para motivar a la población a que se continúe vacunando, que nadie se quede sin la vacuna. En tanto que el director del Cabral Ibaez, Bernardo Hilario, explicó los detalles de la jornada. Hoy vamos a vacunar las personas que están trabajando en las áreas que son más arriesgadas para contaminarse, como es el caso del personal que trabaja en COVID, el personal de la emergencia y los residentes, que son los que más riesgo tienen de contaminarse. Ya ustedes saben que va a existir una segunda etapa donde la población tiene que integrarse a la vacunación, porque es la única forma de nosotros poder acabar con este mar que tanto nos ha afectado. Y continuando con el tema, señores, el proceso de vacunación se ha iniciado a médicos de primera línea del área de COVID-19 de los principales centros de salud privados de esta ciudad, donde a principio de año todas sus áreas estaban congestionadas y la ocupación de cama era muy alta por la gran cantidad de pacientes contagiados que asistían a estos centros de salud. Esta jornada de vacunación inició con la aplicación de las primeras dosis a los médicos de las clínicas Unión Médica del Norte, donde recibirán la porción 436 personas que laboran en el área de COVID, mientras que en la Corominas se le aplicará 257, así como en el Hospital Metropolitano de Santiago Holmes. En este escenario tan importante, tomando en cuenta que este evento es un hito histórico en lo que representa esta enfermedad que nos ha agobiado mundialmente. Y hoy le estamos respondiendo, dándole inicio a lo que es los centros privados. Aquí damos inicio a lo que es la jornada de vacunación de COVID. Luego de que el Ministerio de Salud Pública iniciara con esta jornada a los médicos, en una gran parte de la población, hay opiniones diversas sobre la efectividad o no de la vacuna. Voy a vacunar porque yo no me siento muy confiado sobre esa vacuna todavía. Porque este virus no sé si todavía podría seguir o con esa vacuna sería la eliminación del virus. Desde que nosotros nacimos, nosotros no da ni dipteria, ni tuberculosis, ni nada de eso. Porque nuestras madres se preocuparon por ponernos la vacuna, no nos da teta, no nada de eso. Porque estamos inmunizados gracias a la vacuna. Entonces, si nos vacunamos, tenemos menos probabilidad de que nos dé coronavirus. Y si no da, nos da como menos sí. Ya como parte de esta jornada de vacunación, algunos centros privados y otros públicos han continuado con el programa de vacunación. Y pasando a otra información, las autoridades aquí en Santiago investigan la muerte de un chofer de carro de concho que fue asesinado y fue encontrado en unos matorrales atado de pies y manos. Y este es el segundo caso en menos de una semana en esta ciudad que un chofer le quitan la vida para atracarlo. Recordemos el caso del taxista de Tu Taxi Express que también fue asesinado y ahora este que fue encontrado amordazado, un chofer de carro de concho de la ruta O. Vamos a ver la historia. La víctima respondía el nombre de Ángel Antonio Collado Peralta de 43 años de edad quien residía en la comunidad de Villabao donde la noche de este miércoles fue encontrado el cuerpo sin vida en unos matorrales en una finca próximo al lugar donde el fallecido residía. Familiares de Collado Peralta ya habían anunciado que este desapareció el pasado martes luego de que saliera de su residencia a las 5 de la mañana en el carro Toyota Corolla vehículo que el ochizo utilizaba para trabajar en la ruta O de esta ciudad. Sí, cuando se encontró el vehículo vimos sangre en el vehículo Tairras dejaron unas chancletas ahí le llevaron la batería al vehículo y más o menos entre 900 y 800 metros de donde dejaron el vehículo ahí fue hallado como en unos matorralitos. Nosotros somos una familia de 10 hermanos y en realidad lo que nos enseñaron fue a trabajar y a caminar por los derechos. La Policía Nacional en Santiago comunicó a través de su vocero Juan Guzmán Badía que las pesquisas continúan abiertas con el propósito de aclarar el hecho identificar y apresar a los responsables del homicidio. Un caso parecido con otro chofer ocurrió la pasada semana donde también resultó muerto el taxista Borbón Baez de 48 años de edad hecho ocurrido en la comunidad de Palo Amarillo al sur del municipio de Santiago donde la víctima le robaron el carro para desmantelarlo y venderlo por pieza. Por este hecho la Policía Nacional apresó a los responsables de darle muerte al taxista. Y en otra información aquí en Santiago fue ultimado de varios disparos un joven en el sector Los Solares del Distrito Municipal de Santiago Oeste y residentes de ese sector piden la intervención de las autoridades ya que a cada momento se producen enfrentamientos entre bandas rivales. Ornelio Domínguez nos amplía. Familiares del oxiso describieron que su pariente fue ultimado al momento que se encontraban en un negocio de bebidas alcohólicas en medio del toque de queda pasadas las 11 de la noche donde tres individuos se armaron en una discusión con la persona fallecida donde uno de ellos le pegó con una botella en la cabeza hiriéndolo de gravedad mientras que los demás le quitaron la vida de varios disparos. El joven fallecido fue identificado por las autoridades como Luis Almonte de 28 años de edad donde Mario Mercado dijo que la discusión inició por una supuesta deuda que los agresores tenían con el difunto. Hubo una disputa por ahí no sé no sé si fue una discusión porque hay una deuda o algo así pero no que muerto tenía esa deuda ustedes si no parece que se la tenía los otros la tenían entonces como que no sé si era borracho y le dieron un botellazo por ahí y cayó entonces lo jivisaron a tiro El cuerpo de Luis Almonte permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses Inacid para hacerle los estudios correspondientes En el sector de Cienfuegos un individuo ahí recibió un impacto de buena el cual falleció la policía está trabajando en este caso en tanto que en los últimos días el sector de Cienfuegos se ha convertido según los moradores en un campo de batalla que ha cobrado la vida de varias personas ligada al mundo de las drogas Otro de los casos violentos que ha conmovido el sector transporte es la muerte de Antonio Borbón Baez de 48 años de edad quien conducía la unidad 08 de la empresa Tutaxi Express quien fue impactado de varias cuchilladas en el cuello el cuerpo de Baez Borbón fue hallado en la parte baja en un puente en la comunidad de Palo Amarillo y La Ceidita al sur del municipio de Santiago Y el alcalde por Santiago Abel Martínez entiende que por la gran cantidad de haitianos ilegales que en los últimos días llegan de manera ilegal a territorio dominicano por las manifestaciones multitudinarias en el vecino país de Haití con el tiempo se perderá la dominicanidad y la identidad Al ritmo que vamos la dominicanidad la identidad de los dominicanos la estamos perdiendo y la estamos perdiendo por ese descontrol masivo que hay de ilegales haitianos en nuestro territorio que tienen décadas viniendo pero que en los últimos tiempos ha sido extraordinaria la gran afluencia de haitianos en nuestras calles avenidas campos ciudades que tienen de manera permanente aún no haya problemas en Haití lo que pasa es que la debilidad de nuestra frontera hace que que vengan acá y los problemas que ya tenemos fruto de la pandemia y todo lo que se deriva de allí los temas de salud los temas de nuestros hospitales el tema de la economía de la seguridad el tema medioambiental entonces ahora un desborde de haitianos ilegales llegando a nuestro país amerita de una urgente solución a ese tema República Dominicana no puede postergar la aplicación inmediata de la ley de migración sin miramientos aplicando y llevando a cabo consigo los derechos humanos y respeto a esto pero el millón y pico dos millones de haitianos ilegales deben deportarse a su país igual otros ilegales que no cumplan con los requisitos de la ley de migración es momento de actuar la República Dominicana en ese tema no puede postergarlo y en una última información el juez de la Oficina de Atención Permanente de este Distrito Judicial el magistrado Bienvenido Liz ordenó prisión domiciliaria contra Antonio Gómez Díaz es director regional de aduana acusado de supuesta violación sexual Gómez Díaz había permanecido 16 días preso luego de varios reenvíos también vamos a ver la historia que nos tiene el compañero Onelio Domínguez el magistrado Bienvenido Liz Santana otorgó seis meses al Ministerio Público para que concluya con las investigaciones y presente la acusación en contra del exfuncionario de aduana en el día de hoy el magistrado que conoció la medida de cohesión ordenó la libertad del encartado e impuso la medida de cohesión consistente en arresto domiciliario atendiendo aunque no se daba el presupuesto número dos es decir que no existía peligro de fuga y tampoco se daban el artículo 234 porque no representaban un peligro para la investigación y para la víctima el Ministerio Público pedía un año de prisión preventiva pero el juez no le concedió esa medida por lo que Gómez Díaz es acusado de acoso y violencia sexual en perjuicio de dos mujeres una de ellas es empleada de aduana a la salida de la sala de la audiencia Gómez Díaz fue aclamado por una multitud que acudió al Palacio de Justicia a darle todo su apoyo debido a la gran cantidad de personas que se presentó hoy apoyar al exdirector de aduana en Santiago el Palacio de Justicia fue acordonado por un fuerte contingente policial para evitar disturbios Antonio Gómez Díaz fue suspendido de sus funciones como funcionario y posteriormente cancelado de igual manera el Partido Revolucionario Moderno lo suspendió como miembro de esa organización tal y como lo estipuló este juez el exdirector de aduanas cumplirá estos seis meses de arresto domiciliario en su residencia y con esta información finalizamos este resumen de las principales informaciones para hoy noticias gracias por la sintonía y continúe con nosotros bueno muchísimas gracias Marisela ciertamente como tú acabaste ya de concluir esa última información terminó terminó ese primer episodio de la película llamada aduana que protagonizaba nuestro amigo si nuestro amigo nuestro amigo Antonio Gómez Díaz vamos a ver en qué concluyen ya como ustedes escucharon estará cumpliendo seis meses como medida de coerción de prisión domiciliaria en su casa vamos a ver el ministerio público tiene seis meses para demostrar si es culpable o no es suficiente bueno vamos a estrenar ahora una nueva sección una nueva sección en hoy noticias una nueva integrante una nueva integrante que tenemos aquí Ana Graviela se une a este staff de hoy noticias con Onelio Domínguez con una nueva sección donde vamos a tratar diversos temas del espectáculo del arte moda estilo vamos a darle la bienvenida a Ana Graviela saludo buenas noches que tal Ana muy buenas noches y bienvenido a lo que es hoy noticias estaremos compartiendo aquí en este segmento que gracias a la oportunidad a Onelio de poder presentar este hermoso segmento de lo que es el arte y la farándula esta servidora aquí estará todos los domingos con ustedes aquí presentándole un contenido muy variado entrando rápidamente en materia vamos a hablar de todo lo que pasó en Premio a lo Nuestro este jueves 18 y presentando el Alfa que dejó a todos con la boca abierta con una presentación que tuvo con los boricuas Zion y Lennox y el colombiano Camilo de verdad que yo me la gocé bastante disfruté un escenario bastante vibra y de verdad que todos nos quedamos con la boca abierta y también que presentó su carro su Bugatti que el viernes presentó una canción y dijo que si tenían dudas que llamara al dealer y también vamos a presentar a Nati Natasha que dio a conocer su embarazo en lo Premio a lo Nuestro con el artista Pince Royce de verdad que yo me sentí emocionada ya que fue una noticia que a todos nos impactó todos sus fans seguimos con el cantautor Mark Anthony que recibe el record Guinness como el artista más premiado de Premio a lo Nuestro el cantante Mark Anthony ha logrado establecer su tercer título de record Guinness por ser el artista masculino que más ha ganado Premio a lo Nuestro con un total de 24 premios Amigos y amigas gracias por compartir conmigo en este segmento de hoy parándola y vamos a esperar que en Premio Soberaron podamos disfrutar de un show un espectáculo similar Ornelia muchísimas gracias por la oportunidad y nos vemos el próximo domingo aquí en Hoy Noticias mi cama dice que eres mi suerte la única que me amiga por lo que tengo en el próximo domingo ¡Gracias!